El Espíritu Santo De John Vivir con Addison Vivir El Espíritu Santo Capítulos de Bono Preguntas y Respuestas Las siguientes preguntas fueron adaptadas de una sesión especial con John y Lisa Vivir Incluida en Messenger Series acerca del Espíritu Santo Una introducción Mencionaste que algunas iglesias están tan enfocadas en desarrollar atmósfera Que han descuidado la presencia del Espíritu Santo Muchas iglesias quieren saber cómo pueden invitar nuevamente la presencia del Espíritu Santo Sin recaer en lo raro o servicios innecesariamente largos ¿Cómo pueden hacer esto? Simplemente pregunte Como dije anteriormente, el Espíritu Santo es un caballero Él deja nuestra discreción el que demos el primer paso En muchas ocasiones Cuando estoy ministrando en las iglesias Si personas vienen a recibir salvación, yo digo Espíritu Santo, por favor, tócalos Solo toma unos minutos antes de que su presencia se manifieste Y personas por todo el santuario comiencen a llorar Esto siempre me gusta Porque la Biblia habla acerca del gustar del regalo celestial Ve a Hebreos 6, del 1 al 6 Y encuentro que estas personas tienen menos probabilidad de reincidir Si han probado el regalo celestial La manifestación de la presencia del Espíritu Santo Una vez estaba en una iglesia grande que había evolucionado De una de las formas o manifestaciones Que nos recordarían los antiguos servicios carismáticos En una de las reuniones El Espíritu de Dios manifestó su presencia La gente estaban llorando por todo el santuario La presencia de Dios era tangible El Señor me dijo Ahora es tiempo de decirles que den gracias y alaben a Dios Así lo hice y cerré el servicio Más tarde, el pastor dijo Increíble Yo estaba pensando que seguiríamos por una hora más Vamos a tener cosas raras como sucedían antes Él dijo Me encanta como Dios te dirigió Cuando dijiste que Dios había terminado lo que iba a hacer Pude sentir que verdaderamente Él había llevado a cabo su propósito Ahí fue cuando dijiste Vamos a cerrar el servicio Yo he visto la presencia del Espíritu de Dios manifestarse Y en dos minutos Impactar a las personas profundamente John y yo tuvimos esta conversación recientemente A veces Tenemos solamente 35 minutos para predicar en un servicio Pero la verdad es que son nuestros 35 minutos Así que en lugar de predicar 35 minutos Predica 30 Predica 30 O haga una pausa para el Espíritu Santo en medio del sermón De lugar para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer Muchas veces los ministros se ocupan en cubrir tanto Que se les olvida dejar ser saturados por el Espíritu Ahora, nos has compartido mucho acerca de lo que significa cuando el Espíritu Santo nos llena Pero, ¿qué de cuándo nos prohíbe? ¿Lo puedes explicar? El libro de Colosenses nos enseña Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Ve a Colosenses 3.15 Luego, en Romanos capítulo 8 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Verso 14 La palabra hijos, usada en este verso, hace referencia a ambos Hijos e hijas Es la palabra griega huios, que significa hijos maduros No todo cristiano es dirigido por el Espíritu Muchos son dirigidos por sus emociones, su intelecto, situaciones o circunstancias Dios está diciendo que hijos maduros e hijas maduras son guiados por el Espíritu ¿Cómo nos guía el Espíritu? Él da testimonio a nuestro Espíritu Verso 16 En otras palabras, digamos que yo quiero ir a una ciudad en particular Y siento una inquietud Una corazonada en mi espíritu ¿Te ha sucedido que has ido a un lugar donde no debiste ir? Sí ¿Cuál fue el fruto o el resultado de esto? El fruto fue que dije, no volveré a hacer esto otra vez Fue un desastre He aprendido que si siento este tipo de aviso, necesito parar Ahora, he estado en situaciones donde acordé llegar a una reunión Y luego siento que el Señor no quería que fuera Pero ya he dado mi palabra Yo digo, Dios, tu palabra dice que sea un hombre que jura por sí mismo y que no cambie Necesito ir a esta reunión Necesito que me protejas Él no me reprendió por eso El viaje no fue excelente Pero pude sentir su protección Pero es mejor para mí reconocer ese aviso No lo hagas, no vayas allá Tú no quieres ir allí El sentimiento es increíble Uno puede reconocerlo Prevalece ese sentir Y mientras más caminas con él Más sensible eres Tú hablaste acerca del Dr. Cho Y de las cosas maravillosas que ha hecho Cómo se ha llenado orando en el Espíritu También que una de las claves que mucha gente no entiende Es que el Dr. Cho dice no a muchas cosas para proteger ese tiempo con el Espíritu El Espíritu Santo nos dirá no a algunas cosas posibles Para que él pueda hacer lo imposible en nuestras vidas Podrás notar que en el libro de los Hechos Ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2 Pero después Pedro, lleno del Espíritu Santo Le dijo a los gobernantes en Hechos 4.8 Y los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 4.31 Ser llenos con el Espíritu Santo no es un evento de una sola vez Dios dice, no se emborrachen con vino En cambio sean llenos del Espíritu Santo continuamente Efesios 5.18 No es que tengamos una fuga, es que queremos estar saturados continuamente del Espíritu Santo Hay momentos en nuestros matrimonios donde estamos saturados en amor el uno para el otro Como también hay ocasiones cuando hemos estado separados el uno del otro Y necesitamos ser saturados otra vez Tienes que ser intencional Es intencional, así que manténgase lleno Ser llenos del Espíritu Santo es algo continuo Cuando usted está lleno del Espíritu, se manifestará en salmos, himnos y canciones espirituales Ve a Efesios 5.18 Yo creo que todos los creyentes tienen la habilidad de operar en cualquiera de los dones del Espíritu Si alguien está en necesidad de un milagro grande, ese don de operación de milagros puede venir sobre cualquier creyente Dios también puso dones específicos en la vida de ciertas personas Y esos dones operan donde quiera que ellos vayan Lisa y yo conocimos a un individuo, recuerda Lisa Con el don de sanidad, el cual le permitió ministrar sanidad a corazones Personas con problemas del corazón viajaban de toda la nación a sus reuniones y recibían sanidad Este don de sanidad en su vida le ayudó a llevar a cabo el ministerio al cual fue llamado Pero también puedo pensar en otro amigo mío, el cual su hijo se ahogó en la tina del baño Se electrocutó y estuvo muerto por 45 minutos Mi amigo dijo Yo lloré por 30 minutos y nada estaba pasando Los paramédicos estaban disjustados Entonces algo me tocó la cabeza Alguien más miró a través de mis ojos y le dije a mi hijo Tú vas a vivir y no vas a morir Y su hijo fue resucitado de entre los muertos Él cree que fue el don de fe lo que vino sobre él Ese don era necesario en ese momento Y él no era un ministro en ese entonces Él era un policía Y no estaba dirigiendo un servicio Él acababa de llegar a su casa a un servicio Donde predicó por primera vez su primer sermón Lo que quiero hacer claro es Creyentes, cualquier creyente Cualquier creyente que esté lleno con el Espíritu Santo En cualquier momento de su vida Y usted no tiene que esperar por el don de sanidad Jesús dijo Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos Ve a Marcos 16, 17 Esto se refiere cuando uno ora la oración de fe Para que alguien sea sanado Dios honrará eso porque él honra su palabra Usted no tiene que esperar hasta que el pastor lo ponga en el púlpito No tiene que esperar hasta que alguien lo llame a una esquina En el recibidor de la iglesia Usted puede tomar el poder de Dios Las promesas de Dios en su diario vivir Y si usted siente la dirección del Espíritu Para hablar de alguien Tocar a alguien Orar por alguien O ser generoso con alguien Tal vez debemos empezar por ser generosos Eso sería maravilloso Nosotros lo podemos hacer Y ese es uno de los dones El don de dar de generosidad Sabemos que el Espíritu Santo vino a revelarnos a Jesús Así que cuando hablamos de las manifestaciones que hemos visto En las últimas dos décadas Temblar, reírse, rodar por el piso y caerse ¿Cómo estas cosas revelan a Jesús? Bueno, la Biblia habla acerca de señales inusuales Pero son para una corta temporada Hay tiempos donde señales y milagros extraordinarios Suceden y captan la atención de la gente Y los encamina Jesús Lo que sí considero de muy mal gusto Es cuando la gente se adentran Y enfocan más en las manifestaciones De los que se adentran en el manifestador Una vez cuando estaban en Singapur Un evangelista usado en sanidad Vino a la iglesia en la que yo estaba ministrando Él tenía el don que se manifestaba Con la gente riéndose de forma histérica En nuestro servicio Yo podía sentir que la presencia de Dios Estaba a punto de manifestarse en esta mega iglesia De repente, la gente comenzó a reírse Y era como si estuvieras rascando clavos en un pizarrón Eso fue lo que yo sentí en mi espíritu Entonces, fue lo apropiado, pero en el momento equivocado Yo dije, alto Ustedes acamparon en la manifestación Ustedes no siguieron el Espíritu de Dios Esto no es lo que Él está a punto de hacer aquí Él estaba a punto de tocar a las personas Profundamente con el temor de Dios Ahora, vamos a esperar que el Espíritu de Dios Regrese y ministre Entonces hice que oraran nuevamente El Espíritu de Dios entró Y la gente en todo el edificio Comenzaron a llorar Lo que sucede en estas situaciones Donde las manifestaciones son de mal gusto Es que parece como si las personas Casi comenzaran a lucirse Una pareja no va a tener intimidad Enfrente de todo el mundo Es como si la gente quisieran tomar La intimidad que Dios les ha dado Y la mostraran como queriendo decir Mira esto, somos espirituales Encuentro que mientras más conozco Al Espíritu Santo Más quiero protegerlo Sus dones, habilidades y poder En una manera honrosa y respetuosa No en una manera que lo apague La Biblia habla acerca de apagar el Espíritu En primera de Tesalonicenses 5 Del 19 al 21 Apagar el Espíritu sucede Cuando usted apaga su poder y sus dones No haga eso Honrelo No lo exponga como si fuera Una influencia de poder barata Yo quiero decir que estamos invitando A que Dios haga lo que Él quiera hacer Yo encuentro que el Espíritu Santo A veces va a hacer cosas de una forma O en un momento Que parece inconveniente Pero nunca por la fuerza Nunca molestoso Nunca para atraer atención a la gente Sino para atraer atención a Dios Y usualmente hay una atmósfera Y presencia para esto Recientemente estaba con un grupo de personas De diferentes denominaciones Escuché algunos de ellos Mofarse de manifestaciones que yo creo Fueron reales en un tiempo Y tal vez Esperanzados de que Dios Continuaría bendiciendo Lo que bendijo antes Sigieron con lo mismo La función se perdió a lo largo del camino Pero la forma se quedó Y las personas se estaban mofando Nosotros no nos estamos burlando De ninguna de estas manifestaciones Queremos todo lo que el Espíritu tenga Pero queremos que sea en fe Lo anhelamos en un orden decente Y que esté acompañado de la presencia de Dios John, cabe la posibilidad de que alguien sienta Que tiene paz acerca de algo Y no sea de Dios Sí, Lisa Absolutamente Si miras el capítulo 14 de Ezequiel Dios le habla a la gente que venían a él Con ídolos en sus corazones Ahora, ¿qué es un ídolo? La idolatría del Nuevo Testamento es avaricia Ve a Colosenses 3.5 Desear algo incorrectamente La gente que tienen ídolos en sus corazones Se atreverían ir a donde un profeta y decirle Por favor, ore por mí Y decláreme la palabra de Dios Dios dijo Yo responderé al que viniere Conforme a la multitud de sus ídolos en su corazón Ve a Ezequiel 14.4 Cuando yo voy delante de la presencia de Dios Y pido por algo Necesito asegurarme que mi corazón es neutral Han habido ocasiones donde no lo he hecho Por mi corazón no estar en una posición neutral La paz que sentía no era de Dios Y me causó mucha tristeza Por eso es que me llena de tanta alegría Que mi compañera Lisa y yo Estuviéramos en ciudades diferentes En los comienzos de nuestro noviazgo Nosotros tomamos 30 días para orar Si debíamos seguir adelante con la relación Yo estaba tan atraído a ella Que me tomó probablemente 25 días Para no dejar que esta atracción me dominara Pero llegué a un punto en esos 30 días Donde yo sabía que si Dios decía No, yo iba a estar bien con eso Porque significaba que Él tenía Alguien más para ella y para mí Una vez que alcancé ese punto neutral Comencé a escuchar realmente Si voy a mi lugar de oración Y siento que no estoy neutral Tengo que trabajar con eso A través de la palabra de Dios Y la oración Hasta que llegue a ese punto de neutralidad Una vez que lo hago Entonces es que comienzo a escuchar Verdaderamente Hemos hecho esto en numerosas ocasiones En las diferentes etapas de nuestra vida Donde pensamos Va a hacer esto Va a hacer aquello Y va a hacer allá Cuando realizamos que no era nada De lo que habíamos pensado Tuvimos que borrar todo el pizarrón Y decir Dios Lo que tú quieras Tú hablas de un sentimiento como Saber que algo Viene del espíritu Cuando yo estaba estudiando Para el libro Nutrir Busqué el significado De la palabra intuición Está formada de las palabras Del latín in y tuer Que juntas Significan tutor interior El Espíritu Santo Es nuestro tutor interior Él nos da un corazón nuevo Ve a Ezequiel 36.26 Y comienza a enseñarnos Hay momentos en la vida Con personas o situaciones Cuando todo se mira correcto Y se siente incorrecto ¿Puedes hablarnos de esto? Por supuesto, Lisa Cada vez que no he escuchado A ese tutor interior Cuando todo estaba mal En mi espíritu Pero se miraba bien En la superficie Ha sido una trampa para mí Y es esto Cuando tienes una respuesta inicial Pero ¿Le has buscado la lógica? Sí Usualmente Esa respuesta inicial Es el Espíritu de Dios Lo mismo me ha sucedido Cuando he ignorado Tu consejo, Lisa Quiero decirle esto A los esposos y esposas Cuando Lisa y yo Estábamos recién casados Yo oraba alrededor De una hora y media al día Pude notar que Lisa Oraba por 10 minutos En la tina ¿No es así? Sí, estaba trabajando A tiempo completo Mira, en muchas ocasiones Yo decía Lisa, creo que debemos hacer esto Realmente siento que debemos hacer aquello Y ella me decía ¿Cómo me decías? Yo no siento eso Y la mitad del tiempo Tenía la razón Estaba tan frustrado Un día dije Dios, yo oro por hora y media Todas las mañanas Lisa, ora por 10 minutos en la tina Sin embargo, tiene la razón En más de la mitad de estas cosas El Señor me dijo Dibuja un círculo Así que dibujé un círculo En un pedazo de papel Dios dijo Pon X en todo el círculo Comencé a dibujar las X Dentro del círculo Él me dijo Ahora dibuja una línea En el mismo medio Dibujé una línea En el mismo medio Él dijo ¿Has notado que la mitad de las X Están en un lado Y la otra mitad al otro lado? John, cuando tú estabas soltero Tú estabas completo en mí Y en ti mismo Pero tú viniste a hacer Una sola carne con Lisa Así que ese círculo Te representa a ti y a Lisa Tú eres la parte izquierda Ella es la derecha Luego Dios dijo ¿Sabes lo que son esas X? Representan la información Que tú necesitas de mí Para tomar decisiones sabias El problema es Que estás tomando Todas tus decisiones Basado en solo La mitad de la información Necesitas aprender A cómo sacar de tu esposa Lo que yo le enseño Para que como cabeza del hogar Puedas tomar decisiones Con toda la información Con este entendimiento Acerca de la intuición Yo diría Que sí me ha perjudicado Cuando he sentido Ese aviso inicial Y lo he ignorado Pero han habido ocasiones Donde Lisa ha dicho cosas Que he ignorado Aun cuando En lo más profundo De mi ser Yo sé que sus palabras Son las del espíritu Porque ¿Qué es lo que él hace? Él da testimonio Lisa también ha dicho cosas Y esto sucede Solo una vez Cada ciertos años Donde yo sé Que lo que está diciendo No es motivado Por la fe Es el miedo Hablando Y no lo recibo Pero la mayoría Del tiempo Cuando Lisa habla En mi espíritu Yo sé que Tiene la razón Si yo ignoro Ese testimonio Yo soy El que paga Las consecuencias Creo que John Está siendo muy generoso Pero yo quiero Que la gente entienda Que cuando Dios Les habla algo Pueden confiar en él Investigadores dicen Que el espíritu Puede predecir más De lo que podemos entender Cuando nos lanzamos Basado en nuestro Propio entendimiento Y comenzamos A dudar las cosas No estamos Cuestionándonos A nosotros mismos Estamos dudando De Dios Cuando Dios Comienza a decirnos algo Necesitamos obedecer Recientemente Tuve una experiencia Con un grupo De personas En un autobús Y tengo que decir Que no me gustan Los autobuses Nuestro grupo Estaba en un autobús En un aeropuerto Por largo rato Y una de las personas En el grupo Parecía no encontrar Cómo llegar al lugar Donde nos habían Recogido a todos Seguíamos llamándola Pero no la podíamos Encontrar Finalmente Pude ver a esta persona Que estaba brincando Moviendo sus manos Bastante lejos Al lado de los taxis No donde se suponía Que estuviéramos Quería estar molesta Con ella Pero tan pronto La miré Pensé Yo la amo Fue una conexión De corazón Inmediatamente Tan pronto La miré La amé Tuvimos una conexión Bien fuerte Dios le dará Ese tipo De conexiones Todo en lo natural Dice ¿Por qué ¿Por qué la amo? Pero así era Recibí un correo Electrónico Bastante extenso De su parte Donde decía Tú me amaste A primera vista Y al hacerlo Me hiciste sentir El amor de Dios En uno de los momentos Más solos De mi vida Esto es el resultado Del ser Simplemente Seres humanos Que se dejan Llevar Por esta clase De conexiones En lugar De nuestro Medio ambiente También Han habido momentos Cuando John Me ha dicho Lisa No tengo un buen Presentimiento De esta persona A lo que yo respondí Amor Es que no eres mujer Honestamente No conoces Estas cosas Como yo Él me ha advertido Probablemente Tres o cuatro veces Y las veces Que no he escuchado Me ha perjudicado Sí Permíteme decir esto En Hechos 15 Pablo y Bernabé Enfrentaron La controversia Acerca de que Si los gentiles Tenían que seguir La ley de Moisés La iglesia Los envía a Jerusalén Para reunirse Con los ancianos Y los apóstoles ¿Por qué no tomaron La decisión Ellos mismos? ¿Por qué tuvieron Que bajar a Jerusalén A reunirse con todos? Porque el poder Y la dirección Van acompañados De la unidad Por esta razón Esposos y esposas Deben hacer Todo lo que esté A su alcance Para mantenerse unidos Este estado De unidad Nos facilita El tener una respuesta Clara De parte de Dios John ¿Cuál es la diferencia Entre los dones Del Espíritu Y el fruto Del Espíritu? Lisa El don del Espíritu Es algo que Dios Deposita sobre la vida De alguien No necesita ser Cultivado O desarrollado Opera automáticamente Lo único que necesita Ser cultivado Es como la persona Opera en ese don Ahora El fruto del Espíritu Necesita ser cultivado Así que los dones Son dados El fruto Es cultivado El fruto del Espíritu Es el resultado De una vida Dirigida por el Espíritu Santo Cuando usted camina En el Espíritu El resultado De ese fruto Cultivado Será una persona Que posee Más gozo Más paz Más paciencia Más amor Etcétera Ver Gálatas 5 22 Y 23 Ese amor Ese gozo O paz Va a emanar De nosotros Porque estamos Andando en el Espíritu Tiene que ver Con su vida personal El fruto Del Espíritu Es el fundamento Que lo mantendrá Seguro En su ministerio Ahora Los dones Del Espíritu Pertenecen A su ministerio Y desafortunadamente Muchas personas Buscan los dones Del Espíritu Yo he orado Dios No quiero que los dones Que has depositado En mi vida Sobrepasen el fruto Que has desarrollado En mí Oro Que pueda terminar Bien Porque lo que sucede Con regularidad Es que la gente Comienzan a buscar Los dones La Biblia dice Busquen el amor Y deseen Los dones espirituales Ve a 1 Corintios 14 1 La gente Buscan los dones Pero ignoran El fruto Amor Los dones No tienen el carácter Para sostener A las personas Y puede terminar Destruyéndolos Judas Echó fuera demonios Y sanó Los enfermos Sin embargo Judas Está en el infierno Jesús dijo Hubiera sido mejor Para él No haber nacido Mateo 26 24 Judas Tenía los dones Del espíritu Operando en su vida Pero obviamente No cultivó el fruto Algunas personas Operan con dones Poderosos Sin embargo El fruto De sus vidas Está en contraste Con el poder De los dones ¿Cómo sucede esto? Lisa Simplemente Mira a Balán Balán tenía El don de profecía Sus profecías Están en la Biblia Las palabras Que habló Fueron las de Dios Sin embargo Dios lo tuvo Que matar A filo de espada Porque fue tan malvado Y desobediente El rey Saúl Estaba loco Era un hombre Desquiciado Llegó a perseguir A David El ungido de Dios Para matarlo Aún así En medio de esto Él profetizó Un día Con los profetas Vea Primera vez Samuel 19 El hecho De que los dones Espirituales Estén operando En la vida De una persona No indica Necesariamente Que tiene La aprobación De Dios Jesús dijo En Mateo 7 22 Y 23 Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad No desarrollaste El fruto En tu vida El Señor Me habló un día Y me dijo Te das cuenta Que no dicen Pero le dimos De comer Al pobre En tu nombre Visitamos A los que están Presos En tu nombre La gente Que hacen Estas cosas Cultivan El fruto Cultivar El fruto Del espíritu Es la seguridad Que nos posiciona Para terminar Bien Esto lo aprendí Por primera vez Cuando estaba Trabajando En una iglesia Grande Una de las iglesias Más reconocidas En todo el mundo Esta iglesia Era visitada Por algunos De los predicadores Más reconocidos La gama De los ministros Cristiano Mi trabajo Era recogerlos En el aeroporto Y ser su anfitrión Durante su estadía Pude notar Que cuando ciertos Ministros Entraban al auto Sentía como Si el mismo Jesús Se hubiera sentado A mi lado Ellos Se paraban Y ministraban Y se sentía Como que el mismo Jesús Había predicado Otras personas Entraban Y yo pensaba ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué me siento sucio? ¿Por qué sus conversaciones Son tan indecentes? Luego Se paraban en la plataforma Y la gente se salvaba Eran sanadas Y ministradas Esto no eran salvaciones O sanidades falsas Era el poder Del Espíritu Santo Yo pensaba Dios No entiendo esto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pueden actuar De esta manera Conmigo Para llegar a la plataforma Y ver personas Que reciben salvación Y sanidad? Fue ahí Donde Dios Me enseñó Que Judas Proclamó el reino Echó fuera demonios Sanó los enfermos E hizo milagros Sin embargo Judas Está en el infierno Balán Profetizó Pero Dios Lo mató A filo De espada Saúl Profetizó Pero no terminó Bien También me dijo La unción De Dios Los dones De Dios Trabajando En una persona No es necesariamente Una señal De la aprobación De Dios Por sus frutos Por sus frutos Los conoceréis Ve a Mateo 7.16 Entonces dirías tú Que el don Es algo que viene Sobre la vida De una persona Y el fruto Es algo que se desarrolla En su vida ¿Sí? En su carácter interior Afirmativo Excelente manera De decirlo Tú hablaste De ser dirigido Por una paz interior Y has hablado De un sentimiento De aviso Esa molestia Esa incomodidad Cuando el Espíritu Te está prohibiendo Algo Pero algunos Usarán el argumento De que si Dios Todavía nos habla hoy Ellos pensarán Que él solamente Habla a través De la escritura John ¿Crees tú Que Dios habla hoy O solamente habla A través de su palabra? Bueno Lisa Primero que todo Pablo le dijo A la iglesia De Corintios Ustedes saben Que cuando todavía No eran creyentes Se dejaban arrastrar Ciegamente Tras los ídolos mudos Ve a primera De Corintios 12.2 En otras palabras Los dioses Que servían Los corintios Eran dioses Que no podían hablar Pablo dijo La diferencia Es que nuestro Dios Habla Y habla claramente ¿Cómo habla Dios? El Nuevo Testamento Nos muestra Varias maneras En las que Él nos habla Primero Es un testimonio Interno Ese sentimiento De paz Esa es la forma Número uno En la que Él habla ¿Aún más Que en su palabra? No Su palabra Siempre está alineada Con esto Si recibe Un sentimiento De paz Que no está En acorde Con la palabra De Dios No lo escuche Obviamente Usted tiene motivaciones Equivocadas En su corazón Necesitamos regresar A lo neutral Primeramente La palabra La palabra Es la máxima autoridad La palabra Siempre es el fundamento Y la estructura Si Eso es correcto Así que el testimonio Interior Es el número uno Número dos Es la quietud Ese silbo apacible De la cual La Biblia habla Jesús dijo Mis ovejas Conocen mi voz Ve a Juan 10 27 El Espíritu de Dios Habla lo que Escucha Jesús Decir Y esa es la quietud El silbo Apacible Algunas personas Han caído En ataduras Porque han comenzado A seguir voces Sin ningún tipo De testimonio interior Cada vez que he Escuchado la voz De Dios El testimonio La acompaña Y ambos Se alinean Con la palabra Estamos estableciendo Un fundamento aquí Palabra Testimonio Y voz Si usted escucha La voz Pero no tiene testimonio No escuche La voz Yo he estado En reuniones Donde personas Han profetizado A mi vida Pero no he experimentado La presencia De Dios No he recibido Testimonio interior Ni le presto Atención A esas palabras La próxima forma Que nos presenta El Nuevo Testamento Dice que Dios Nos habla A través de sueños Hechos capítulo 16 Nos cuenta la historia De Pablo Teniendo un sueño Un hombre Macedonio Viene a Pablo En su sueño Y le dice Por favor ven Y ayúdanos Ese fue el Espíritu Santo Usando un sueño Para decirle a Pablo Ve a Macedonia Dios Le habla A algunas personas A través de sueños Un poco más Que a otros Dios le habla A mi esposa Poderosamente A través de sueños Dios Usualmente Me habla A través del testimonio Interior Y el silbo apacible La próxima forma Presentaba en la Biblia Este Dios Hablando a personas A través de visiones Cuando él lo describe Dice Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Ve a 2 Corintios 12 2 En una visión Uno no sabe Si está en el cuerpo O fuera del cuerpo Pero puedes ver Dentro del mundo espiritual Cuando mi pastor Nos lanzó al ministerio En 1989 Fue por una visión Él vino a una reunión Del personal Y dijo Tuvo una visión anoche Fue como si Lo estuviera mirando En una pantalla De televisión Uno de nuestros pastores No será parte De este equipo De trabajo Por mucho tiempo más Va a estar viajando Por todo el mundo Y será una bendición Al cuerpo de Cristo Luego dijo Ese hombre Eres tú Yo un vivir Dios me había dicho Lo mismo Ocho meses atrás Durante mi tiempo De oración Así que fue Una confirmación Para mí La última forma Que menciona El Nuevo Testamento Es que Dios Nos habla A través de trances Pedro experimentó Un trance En Hechos 10 Un trance Es cuando Sus sentidos Son suspendidos Esto es diferente A una visión Porque en una visión Los sentidos Están intactos Uno se puede mover Cuando Pablo y Juan Subieron al cielo Ellos se estaban moviendo En un trance Uno ve algo Y escucha La voz de Dios Todos los demás Sentidos Están suspendidos Ahora Alguien pudiera decir ¿Qué de un vellón? Señal Un vellón Es un método Del Antiguo Testamento Para escuchar a Dios Usted tiene que tomar Todo el Antiguo Testamento Y pasarlo por la cruz La cruz Lo deja como está Lo revisa O lo borra La Biblia dice Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios No Todos los que son guiados Por vellones Ve a Romanos 8.14 La gente En el Antiguo Testamento No tenían Al Espíritu de Dios Habitando en ellos Así que Dios Les hablaba Por cosas Como vellones O sea Señales Personalmente No promuevo Vellones A los creyentes Del Nuevo Testamento Creo que está bien Pero asegúrese De que usted Se está dejando Dirigir Únicamente Por la palabra Y el testimonio Interior Un vellón O señal Es del ámbito físico Y usted no quiere Verse operando En ese ámbito Hemos sido llamados A vivir Y a caminar En el Espíritu Quisiera añadir A lo que dijiste Que todas estas respuestas Están acorde Con el ámbito espiritual También hemos hecho Algo bien claro Que si usted Ve a su hermano En necesidad No cierre su corazón Ve a Primera de Juan 3.16 Al 18 Algunas veces No se necesita Una voz del cielo Lo que se necesita Es ver O escuchar Una necesidad Cuando escuchamos Lo que estaba sucediendo Con nuestros libros Que la gente Los estaba deshojando Y pasando las hojas A otros Dijimos Vamos a responder Cuando escuché De niñas Siendo traficadas Dios no me habló Pero dije Lisa Tenemos que ayudar Lo leía en magazines Lo veía Cuando estaba fuera Del país Algunas veces La gente Estaba buscando Un trance Una visión O un sueño Cuando la Biblia Dice Si tú ves Si tú ves A tu hermano En necesidad Y comenzamos Con nuestro hermano O hermana En necesidad Comenzamos Con los cristianos En necesidad Comenzamos Con aquellos Que podemos ver Literalmente Los que podemos Tocar Los que podemos Escuchar Sus voces Y no podemos Cerrar nuestro corazón He podido ver Que cuando respondemos A lo que vemos En el ámbito Natural Dios nos confía Con más Del ámbito espiritual Porque Él dice Puedo ver Que has sido fiel Con esto Puedo confiarte Un poco más Del ámbito De la fe ¿Cómo se blasfema Contra el Espíritu Santo? Las referencias De Jesús Acerca de la blasfemia Contra el Espíritu Santo Pueden encontrarse En Mateo 12 Del 22 Al 32 Marcos 3 Del 22 Al 30 Y Lucas 12 10 En Mateo Y Marcos El contexto Está claro Los líderes religiosos Acosaron a Jesús De sacar fuera demonios En el nombre De Belzebú El príncipe De los demonios Ahí fue Cuando Jesús Dijo Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Pero la blasfemia Contra el Espíritu No les será perdonada Mateo 12 31 Por lo tanto Blasfemar Contra el Espíritu Santo Es hablar Descaradamente Mal sobre Él Particularmente Acerca de las manifestaciones Del Espíritu Santo Como si fueran Obras del maligno ¿Es bíblico Orar Y entonar canciones Al Espíritu Santo De la misma forma Que lo hacemos Al Padre O al Hijo? Sí Absolutamente Elisa El Espíritu Santo Es Dios Él debe ser adorado Como Dios Juan 4 24 Dice Dios es Espíritu Y los que le adoran Deben adorarle En Espíritu Y en verdad Yo creo Que uno debe adorar Y alabar Al Espíritu Santo Como alabas Al Dios El Padre Y a Dios El Hijo Como yo sé Que oraciones Y o canciones Deben dirigirse Al Espíritu Muy sencillo Elisa Jesús le dijo A sus discípulos Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará Todo a la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oiga Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Todavía un poco Y no me veréis De nuevo un poco Y me veréis Porque yo voy al Padre De cierto De cierto Os digo Que todo cuanto Pidáis al Padre En mi nombre Os lo dará Juan 16 12 al 14 16 y 23 Le pedimos a Dios El Padre En el nombre Autoridad de Jesús Luego Tenemos comunión Con Quiero decir Comunicar Y conversar Con o hacer Preguntas El Espíritu Santo Que lo hemos discutido A través de este libro John ¿Es bíblico Pedirle al Espíritu Santo Que venga A reuniones O servicios Cuando Él es Omnipresente? Sí, Lisa La Biblia Enseña de ambos La omnipresencia De Dios Y su presencia Manifestada Aprendemos De su omnipresencia De las palabras De David ¿A dónde podría Alejarme De tu espíritu? ¿A dónde podría Huir de tu presencia? Si subiera Al cielo Allí estás tú Si tendiera Mi lecho En el fondo Del abismo También estás allí Si me elevara Sobre las alas Del alba O me estableciera En los extremos Del mar Aún allí Tu mano Me guiaría Me sostendría Tu mano derecha Salmos Salmos 139 Del 7 Al 10 La Biblia También dice Que Dios No nos dejará Ni nos desamparará Ver Hebreos 13.5 Nuevamente Esta es su Omnipresencia Su presencia Que está En todo lugar Siempre Por el otro lado Hay una presencia De Dios Manifestada Manifestar Significa Traer lo invisible A lo visible Lo que no se escucha A lo que se escucha O lo desconocido A lo conocido Dios manifiesta Su presencia Cuando Él Se revela A nuestros sentidos Ve a Juan 14 Del 19 Al 24 Creo firmemente Que es completamente Bíblico Pedirlo Entonces ¿Por qué oramos Para que Dios Derrame su espíritu? ¿No lo hizo ya? Zacarías 10 1 Dice Pedid a Jehová Lluvia en la estación Tardía En la escritura La lluvia siempre Representa Un derramamiento Del Espíritu Santo Yo creo que Cuando le pedimos A Dios Que derrame Su espíritu Le estamos pidiendo Un derramamiento Fresco En nuestras comunidades Ciudades Y naciones Esto es Una mayor Manifestación De su presencia Lo cual nos da El poder Para hacer su trabajo Y dirigirnos A una mayor cosecha De almas Para el reino De Dios ¿Cómo se puede Desarrollar Una relación Más profunda Con el Espíritu Santo? Incluso ¿Cómo se puede Experimentar Más De su presencia Y poder? Lisa Pasando tiempo Con Dios Y su palabra Una explicación Más completa En cómo desarrollar Intimidad con Dios La puede encontrar En los capítulos Dos Y tres Si el Espíritu Santo Conoce Todas las cosas ¿Por qué Tenemos que Leer la Biblia? Dios Nos dio Su palabra Inspirada Porque Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia A fin de que El siervo De Dios Esté enteramente Capacitado Para toda Buena obra Segunda Timoteo 3 16 Y 17 El Espíritu Santo Usa esta palabra Escrita Logos En el griego Para traer Palabra hablada Rema A nosotros El Espíritu Acelera O estimula El logos Y se convierte En rema Hablada A nosotros Si no invertimos Tiempo En el logos Con un corazón Abierto al Espíritu Entonces Es mucho más Difícil Que el rema Llegue La iglesia Subterránea En China Fue llena Del Espíritu Santo Pero por años Estaban desesperados Por Biblias Querían leer La palabra De Dios Para que el Espíritu Santo Les pudiera hablar A través de ella Y hacerla Viva En sus corazones Es tan importante Que usted Lea la Biblia La palabra De Dios Y el Espíritu Santo Trabajan juntos Es una asociación Recuerde La Biblia Contiene Los misterios De Dios Y el Espíritu Santo Es el que nos Revela Estos misterios Si usted lee Un pasaje En la Escritura Sin la influencia Del Espíritu Solamente podrá ver Lo que el texto Dice en el lenguaje Humano Pero a través Del Espíritu Usted puede entender El significado Espiritual Del texto El cual Trasciende El entendimiento Humano Porque en el Espíritu Tenemos la mente De Cristo Más bien Exponemos El misterio De la sabiduría De Dios Una sabiduría Que ha estado Escondida Y que Dios Había destinado Para nuestra gloria Desde la eternidad Ninguno De los gobernantes De este mundo La entendió Porque de haberla Entendido No habrían Crucificado Al Señor De la gloria Sin embargo Como está escrito Ningún ojo Ha visto Ningún oído Ha escuchado Ninguna mente Humana Ha concebido Lo que Dios Ha preparado Para quienes Lo aman Ahora bien Dios Nos ha revelado Esto por medio De su Espíritu Pues el Espíritu Lo examina Todo Hasta las profundidades De Dios En efecto ¿Quién conoce Los pensamientos Del ser humano Sino su propio Espíritu Que está en él? Asimismo Nadie conoce Los pensamientos De Dios Sino el Espíritu De Dios Nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que procede De Dios Para que entendamos Lo que por su gracia Él nos ha concedido Esto es precisamente De lo que hablamos No con las palabras Que enseña La sabiduría humana Sino con las que enseña El Espíritu De modo que expresamos Verdades espirituales En términos espirituales El que no tiene El Espíritu No acepta Lo que procede Del Espíritu De Dios Pues para él Es locura No puede entenderlo Porque hay que discernirlo Espiritualmente En cambio El que es espiritual Lo juzga todo Aunque él mismo No está sujeto Al juicio De nadie Porque ¿Quién ha conocido La mente del Señor Para que pueda Instruirlo? Nosotros Por nuestra parte Tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios 2 Del 7 al 16 Si una iglesia estuviera seca ¿Qué pudiera hacerse Como miembro individual Para traer más Del Espíritu a la misma? A menos que usted Sea un líder en su iglesia Lo único que puede hacer Es orar Primero Invita al Espíritu En su vida Para que así usted Pueda traer a la iglesia Su presencia manifestada Segundo Pide a que Dios Mueva los corazones De sus líderes Para que sean más abiertos A la presencia manifestada Del Espíritu Santo Mueva los corazones 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 Mueva los corazones